¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a echar otra partidita al Monument Valley Este A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver si lo pasamos bien Bueno, está cargando el capítulo 4, Palacio de las Aguas Ida descubre nuevas formas de caminar Coño, si está... está negra, ¿qué es esto? Es un pájaro Ah, digo, ¿dónde está la escalera? Está aquí, estaba dada la vuelta Estaba dada la vuelta Bueno, a ver aquí chicos Esto es un lío porque se mueve para todos los lados Se mueve para todos los lados A ver A ver, ahora sí conseguimos No, no, aquí Por aquí yo creo que vamos mal Vamos mal Por ahí, mal, mal Por aquí vamos mejor, yo creo Ahora se viene a este Esa se pone para allá Vale Ahora yo creo que sí Que tenemos que volver a hacer Lo que habíamos dicho que íbamos a hacer A ver Que yo creo que es aquí Y ahora este Y ahora este Lo giramos para acá Y la metemos ahí Y me imagino que ahora Esto se comunicará con Esto de aquí abajo Vale Sale una escalera por aquí Por el agua Bueno, y parece que va a pasar para acá Muy bien Muy bien Bueno Venimos aquí Ey Anda Vaya historia chicos Vaya historia Tiene esto No Ay Esto Igual Igual es Aquí Porque para acá no podemos A ver aquí No Esto no se puede girar Esto no se puede girar A ver A ver A ver A ver Qué hacemos Vaya lío Chicos Yo no sé No sé qué hacer Ah Vale Aquí podemos Aquí podemos Caminar así Ah Y por aquí podemos Bajar también Venir Y aquí Ya no sé Anda Mira También podemos Venir para acá Pero para este lado Ya no Joder Qué lío Qué lío Es que esto Oye La perspectiva esta De andar así Es Súper rara Eh Súper rara A ver Aquí no hay nada Para darle vueltas Esto Para dar vueltas Para un lado Para otro A esto Parece que sí Ah Vale Joder Hasta queda uno con ello Macho Dios mío Ah Digo Ahora boca abajo Ostras Vaya lío Chicos De verdad Os lo digo Que Por ahí nada Por aquí sí Por aquí también Uff Anda Joder Qué 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 jaleo Chicos Qué Qué jaleo Oh no Oye Este juego El que lo ha hecho Tiene un dominio De la perspectiva Impresionante De verdad Ya os lo digo Que Estoy Alucinado Pero Alucinado Con él De verdad Macho Joder A ver Ahora A ver Ahora Qué Hacemos Ah Vale Parece que tiene Una pasarela De nuevo Y se va A este otro Edificio Por este Puentecito Que ahora Se nos Quita Ah Y esto Se gira Pero claro Se gira Una vez Que esta Chica Este Aquí Joder De verdad Alucino En colores Mira 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 Nada Ahora No puedo Hacer Nada Dios Mío Dios Dios Mío Oye Ah Aquí Joder Flipas Flipas En colores Macho La madre Que lo parió De verdad Chicos Que alucino A ver A ver Que nos Dice A ver Que nos Dice Este Era el valle De los Hombres Vale Ahora Solo Quedan Los monumentos Despojados De su Gloria Princesa Ladrona Porque Has vuelto Es una Princesa Ladrona La Hida Esta Bueno Yo creo Que nos Venimos Para acá Y yo Lo que no Sé Ya Es Donde Iremos Ahora Saldrá Por aquí Vale Sale Por aquí Y parece Que ya Parece Que ya Acabamos Bueno Chicos De verdad Flipante Flipante Os lo juro Que el juego Este Bueno Vamos a ver Al final Das Con Con la Cosa Pero de Fácil No tiene Nada De Fácil No tiene Nada Y ya Os digo Que los Que lo Han Hecho Tienen Un Dominio De La Perspectiva Algo Impresionante Lo Que diría Jesulín Dos Palabras Impresionante Bueno Chicos Pues esto Ha sido Todo Espero Que os Haya Gustado La Verdad Que a Mí Me Está Encantando Venga Un fuerte Abrazo Hasta Hasta la Próxima Bye Bye Bye